Si hay algo que no me gusta de mi propio vídeo sobre Dune, es que en ningún momento hablo del varón Vladimir Harkonnen. Supongo que no quería tener que afrontar el mayor demonio del varón, que es el hecho de que sea pedófilo y homosexual. Dentro del libro, esto sirve para que el lector esté predispuesto a estar en contra de los Harkonnen. Pero eso no quita que en la vida real se utilizase la asociación entre pedofilia y homosexualidad para básicamente reprimir a los homosexuales. A pesar de que no existe absolutamente ninguna relación entre pedofilia y homosexualidad, el estereotipo que representa al varón no es para nada inocente. Y además, no es necesario. El libro nos da razones de sobra para estar en contra de los Harkonnen más allá de los propios gustos sexuales del varón. De todas formas, esto es algo que sí o sí desaparecerá de las películas de Dune. Y eso, a su vez, hará que desaparezca poco a poco de la percepción general de la obra. De la misma forma que, por ejemplo, en El Señor de los Anillos ya nadie se acuerda del final horrendo que Eowyn tiene en los libros. Y honestamente, en el caso del varón no creo que nadie vaya a echar eso de menos. Más allá de esto, creo que el varón es un personaje muy interesante. Y a nivel personal, es una de las razones por las que Dune, para mí, fue un libro importante a la hora de formarme políticamente. Aunque no, no... no como... Cosa que, por cierto, no significa que esté a favor del feudalismo espacial de Dune. El varón Vladimir ofrece un contraste respecto a los Atreides a la hora de gobernar y de manejar a sus súbditos. En cierta manera, los Harkonnen son una especie de anti-Atreides. El estilo de gobierno de los Atreides, tanto Leto como Paul, consiste en crear una imagen de ti mismo que proyectas a los demás. Por otra parte, los Harkonnen hacen que ellos mismos sean la única opción para todos los que le rodean. Es decir, los Atreides te atraerían hacia ellos mismos. Los Harkonnen harían que sólo puedas ir hacia ellos. En particular, el varón Vladimir consigue esto a través del control de los miedos de los demás. Aunque no me refiero específicamente a los miedos más profundos de cada uno. Aunque también utiliza eso a veces, como es el caso del emperador Padishah, al que consigue convencerlo para unirse a su complot contra los Atreides, principalmente porque el emperador Padishah, bueno, tiene miedo de perder el trono imperial. Porque, bueno, si tu familia lleva gobernando todo el universo conocido durante diez mil años, probablemente no quieras ser tú el que pasa la historia como el miembro de la Casa Corrino que perdió el trono. Pero bueno, por real en general, el varón lo que hace es crear miedos artificiales de los que se puede aprovechar y que él mismo puede controlar. Por ejemplo, escoge como jefe de su guardia personal a un soldado adicto a la semuta, una especie de marihuana espacial, y le da un suministro de droga prácticamente ilimitado. Porque así puede jugar con su miedo a que se le corte el grifo de la semuta. Y controlando este miedo puede hacer que su jefe no se atreva nunca a traicionarle. En esencia, el varón es un corruptor. Alguien que controla a la gente a través de suspicios. Y alguien que no puede evitar corromper a todas las personas que le rodean y a todas las instituciones que habitan. Hay algo genial en la forma con la que Dune define la corrupción. En el manual del dictador, de Bruno Bueno de Mesquita y Aleister Smith, se nos habla de la corrupción y se nos dicen cosas de ella bastante sorprendentes. Como por ejemplo, que la corrupción en sí misma no es algo que los políticos hagan para enriquecerse. Es una forma de ejercer poder. Regla cero de la política. Sin poder no hay nada. Y por lo tanto, la corrupción es algo que siempre va de arriba abajo. Jamás al revés. Más que nada porque nadie permite que sus superordinados sean corruptos si él mismo no es corrupto. Podemos ver esto en la cena del Duque Leto con la nobleza local de Arrakis. Cuando termina con la tradición de lavarse las manos y regalar la humedad. Algo que los criados, los sirvientes de la casa, aprovechaban para vender el agua en lugar de regalarla. Cuando estaban en Arrakis, los Harkonnen probablemente conocían esta práctica, pero la permitían porque unos sirvientes corruptos van a tolerar mejor a un amo corrupto. Otro aspecto de la corrupción es que no tolera la no corrupción. En política, si eres corrupto, convivir con alguien que no es corrupto es un riesgo. Básicamente, te deja en la misma posición que el varón deja a sus subordinados. Tardo o temprano, alguien descubrirá la corrupción y en ese momento tendrá algo que utilizar contra ti. Y creo que es por esto que el varón Vladimir anima al emperador a que se una en su complot contra los atreides. Es una cuestión de supervivencia. Si el emperador no participa en ello, pues probablemente tarde o temprano acabe acusando al varón de su propia corrupción. Esta es una de las razones por las que Dune para mí es un libro importante a nivel formativo dentro de la política. Fue uno de los primeros libros que leí que pone el foco, aunque de forma indirecta, sobre que existen varias formas de ejercer poder, varias formas de gobernar. Teniendo esto en cuenta, es increíble lo importante que es la corrupción del varón dentro de Dune. Porque es la corrupción lo que inicia todos los eventos del primer libro. Que dentro del universo de Dune es poco menos que la segunda venida de Jesucristo. Y lo que más me dio que pensar es ver que el estilo del varón, al igual que el estilo del dukeleto, funciona. Y de hecho, sus planes habrían salido bien si no fuese por bueno. Y claro, si el gobierno del varón funciona en Giedi Prime, ¿cómo no va a funcionar en la Tierra? Y entonces, no te conozco, no sé dónde vives, no sé de dónde eres, pero ¿tú quién crees que te gobierna? ¿El dukeleto? ¿El varón Harkonnen? ¿O quizás algo más intermedio? A ver el video. Gracias por ver el video.